¡Suscríbete! 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 Prepared to number 4 the World Cup The fourth consecutive game marking the 4th of Madrid Sergio Ramos What a week he's having Mograć with the corner It's a great hit from Sergio Ramos Invaluable away-goal Heffek got a flick And it's him It's Sergio Ramos again Él ha jugado twice en cuatro minutos y ha probablemente tomado Real Madrid a la primera final de la Champions League en 12 años. Modric takes. ¡Soy Sergio Ramos! ¡Sensational finish! ¡Seg Sergio Ramos, el héroe de la semifinal de Real Madrid, scores un gol en el 93 minuto, que salga su piel en la final! El que sirve es Kroos, la pone buscando a Bale. ¡Goooooo! Aparece otra vez él, sí, otra vez Sergio Ramos. ¡Ahí está, Lucas! ¡Gol! 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 ¡Vamos! Aquí viene Luca Modric, arriba, Ramos, gol. ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.